Ricardo Monreal reconoce error en reforma judicial, resolverán con otra reforma. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aceptó que existe un error en la reforma al Poder Judicial, al contraponer en dos artículos de la Constitución la reforma en que debe elegirse el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en el artículo 94 señala que la Suprema Corte renovará su presidencia cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia a quienes alcancen mayor votación. Y en el artículo 97 establece cada cuatro años el pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Sobre cómo se resolverá dicha contradicción que dejaron en la Constitución, después de la reforma al Poder Judicial que avalaron Morena y sus aliados a finales del mes pasado, aseguró que se hará mediante otra reforma constitucional.